hola a todo el mundo son como las 5 de la mañana en el salvador las 6 de la mañana en panamá está william escuchando música y viendo wikipedia estoy yo tratando de bajar juegos a grandes velocidades ya que no hay así es no hay casi nadie porque ayer todo el mundo se quedó hasta la madrugada bajando locuras y yo me fui a dormir a las 12 y me desperté como a las 5 hora de panamá así que bueno aquí estoy